Tres casos confirmados de COVID-19 están en Pérez Celedón, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Salud de nuestro país. El Valle del General pasó de uno a tres en dos días, luego de conocerse el primero positivo el domingo anterior. Pérez Celedón es el quinto cantón junto a Grecia y Santa Ana con más casos a nivel nacional y uno de los 19 cantones a nivel del país donde el virus está presente. A nivel nacional son 50 los casos de coronavirus COVID-19 los confirmados hasta el momento, luego de las pruebas de inciencia. Hoy tenemos el 17 de marzo un total de 50 casos confirmados por COVID-19. Las edades se mantienen, con las que dimos ayer el rango va desde 10 a 87 años. Son 24 mujeres y 26 hombres, de los cuales 44 corresponden con costarricenses y tenemos seis extranjeros reportados. Tenemos casos en 19 cantones en cinco provincias. En Pérez Celedón, el hospital Escalante Pradilla tiene activado el protocolo desde que se conoció el primer caso. Por edad tenemos 40 adultos, seis adultos mayores y cuatro menores. Hasta este momento se han descartado un total de 720 personas. Tenemos cuatro de estos confirmados en unidad de cuidados intensivos. Seguimos llamando la atención. Hoy vamos a hablar de otras acciones que están contempladas o que se están realizando para tratar de abordar de la forma más asertiva, oportuna y completa la situación del COVID-19 en nuestro país. Las autoridades locales piden extremar medidas con el lavado de manos, los protocolos de estornudo y tos y la solicitud de solo salir de casa en ocasiones extremadamente necesarias. Además de atender las recomendaciones del Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.